Música Nacido en la capital, aquí relatar lo quiero Su nombre Rafa Rodríguez, al hombre que me refiero Un gallo de sangre fina, del estado de guerrero De niño mucho sufrió, y cuando le ha batallado Pero nunca se ragó, Rafa lo ha demostrado Hoy la vida le cambió, el hombre anda alivianado Música Él siempre soñó a lo grande, todo el tiempo precavido Anduvo vendiendo mercados, del negocio prohibido Ahora su trabajo es otro, y Dios lo ha favorecido Y Dios saludo a su suegro Silvano, a su carnal El Puma Y a todos sus chapines que le ayudan a sacar el gale con párrafo Música Él es su propio patrón, ahora no vive amarguras Trabaja en la construcción, y lo que es limpio perdura En el rufi con su gente, lo miran en las alturas Música A su suegro le agradece, que a trabajar lo ha enseñado Música A su esposa y a sus hijos, que siempre lo han apoyado Igualmente a su mamá, que solo no lo ha dejado Música Música Tocas nuevas pa' pasear, así disfruta el paisano Música Y a su esposa la han de ver Que en un toconón del año Música Una Chevrolet se carga Música Allá en suelo americano Música Música Le gusta ayudar su gente Música Orgullo de su familia No ven pasear por Las Vegas Junto a su esposa querida Por Texas y Nueva York California y la Florida Música 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 Música